Alfonso Blanco, presidente regional de CDS, fue el encargado de presentar la lista de candidatos a la Alcaldía de Aranda por el Centro Democrático y Social. Tras unas breves palabras en las que manifestó que Aranda había muchas cosas que hacer y para eso estaba el Centro Democrático y Social, presentó y pasó la palabra al candidato a la Alcaldía, Alfonso Sanz. Como ha dicho muy bien nuestro compañero Claudio, vamos a tratar de hacer, y en ello estamos, a la vista está, de hacer una candidatura por Aranda, una candidatura cohesionada y de lujo. Entonces, esto tiene que responder ante los ciudadanos, claro está, de que hacemos falta. Hacemos falta el Centro y hacemos falta en Aranda, nuestros candidatos hacen falta, porque por lo que veo, aquí hay cosas interesantes que hacer y mucho trabajo por hacer. Pues no tengo nada más que decirles, muchas gracias a todos. Alfonso Sanz, por su parte, presentó la lista de candidatos como una lista confeccionada entre todos con una media de edad de 41 años, en la cual hay trabajadores, empresarios, autónomos, mujeres, hombres, una lista, según él, equilibrada y que recoge las sensibilidades de la sociedad arandina, vecinos comprometidos con su ciudad y con un proyecto que quiere representar un cambio de sentido. Entre los compromisos que adquiere este equipo figura trabajar por Aranda, buscar la solución a los problemas con ilusión, trabajar por lo que verdaderamente importa, gestionar los recursos para crear empleo, mejorar la atención sanitaria y mejorar los servicios para nuestros mayores. El reto para cambiar nuestra ciudad es algo que nos mueve y nos lleva a presentarnos, nos lleva con la ilusión y ganas de trabajar, con la ilusión de fortalecer un equipo que, bueno, es unas elecciones. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros trabajamos de cara al futuro, no sabemos los resultados que vamos a tener, esperemos que la confianza de los ciudadanos nos la den y por ello vamos a trabajar. Pero tampoco quiero extenderme demasiado hoy, ya que simplemente es la composición de esas 24 personas que quiero agradecer y quiero nombrar para que conozcáis todos los medios de comunicación y todos los arandinos. La lista del CDS a las próximas elecciones es la siguiente. Alfonso Sanz Rodríguez, 52 años, presidente IGP del Lechazo. Francisco Javier Martín Ontoria, 41 años, director económico financiero. Sara Oedo Elena, 49 años, programador informático. Fernando Alcalde Cornejo, 51 años, empresario sector transporte. Begoña Pérez Fernández, 34 años, licenciada en farmacia y responsable, departamento de calidad. Sergio Miranda Domínguez, 36 años, autónomo comerciante. Joaquín Navarro González, 50 años, empresario sector metal. María Irene Molina Pérez, 38 años, delineante industrial. Raquel Hernández de Mesa, 25 años, responsable departamento contabilidad. Sonia López López, 37 años, agente comercial. Erika Bazantón, 26 años, auxiliar administrativo. Andrés Casado Barriuso, 28 años, comerciante. Julián Domínguez Calleja, 47 años, jefe de equipo sector limpieza. María Monserrat Portela García, 45 años, sector lácteo. Pablo Martín Arrontes, 41 años, director administrativo. Fernando Martín Díez, 52 años, operario montes transportista. Nieves Montejo Sainz, 32 años, profesora. Francisco Javier Muñoz Núñez, 47 años, jefe de ventas. Pedro Félix Martín Barrios, 45 años, sector transporte. Noelia Matellán Galán, 29 años, operario cuboproducto. Antonio Tayos Castro, 70 años, empresario cárnico jubilado. Suplentes, María del Carmen Guerra González, 55 años, enfermera. Marcos Escudero Guerra, 19 años, estudiante de caminos. Sara Martínez Cantero, 56 años, administrativa.